Bueno, señores, vamos a hablar con alguien que es uno de los cuatro cordobeses que quieren llegar a Catar en bicicleta. Actualmente están atravesando la capital de Nam... Namibia. Namibia. Perdón, iba a decir Namibia. Namibia. Ah, bueno. Empiecen a buscar, ya se están golpeando para buscar... Claramente. ...dónde queda Namibia, todos los datos. Wynhoek. ¿Entre qué y qué? Estuvieron diez días en el desierto y vamos a hablar con Lucas Ledesma, que es uno de esos cuatro cordobeses que quieren llegar en bicicleta a Catar en el mes de noviembre. Lucas, Marcelo Palacio, de aquí en Radio La Red. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Usted es tan loco? ¿Se hacen los locos? ¿Les gusta? ¿Son ciclistas frustrados? Contame cómo nació esta historia para decir queremos ir a ver el Mundial y nos vamos en bicicleta. Estamos totalmente dementes. 100%. Lo sospeché de un principio, che. Lo sospeché de un principio. O sea, estamos cruzando África en bicicleta. Muy cuerdo no tenemos que estar. No, no. Y hay que tener unos huevos bárbaros también, ¿eh? Ah, eso sí, eso nos sobra, nos sobra, nos sobra. Escuchame. Bueno, contame, Lucas, ¿cómo armaron esta locura? Hermosa locura. Bueno, sí, bueno, la verdad que esto es un sueño que se está cumpliendo y nada, no nos podemos creer. Nos miramos todos los días en la cara, nos abrazamos, nos sonreímos, nos pellizcamos, pellizcamos porque la verdad que es algo maravilloso lo que estamos viviendo día a día. Esto nació en el 2014 cuando viajé por primera vez en bicicleta al Mundial de Brasil. Y bueno, este estilo de vida, esta forma de moverse por el mundo. Lucas, Lucas, no te agrandes. A Brasil creo que me animo yo, con 108 kilos me animo yo. No, es una papita, Brasil, escuchame, te fuiste de vacaciones con las cusas para dejar a tu señora, pero ahora catar es otra cosa. Y bueno, nació ahí, nació en el 2014, en el 2015 me fui a Chile, en el 2016 me fui a los Juegos Olímpicos de Río de nuevo, en el 2018 viajé a Rusia, crucé a Latinoamérica desde Córdoba a Cancún, y después hice, me volví en avión y hice España, Francia, Bélgica, Colombia, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia y Rusia. 21 países, 4.200 kilómetros en 6 meses, un viaje terrible, increíble también, increíble. En 2019 me volví a Brasil, agarré la Copa América, siempre siguiendo la selección argentina, y bueno, carburando, conocí a estos locos, demente, igual que yo, y bueno, empezamos a planificar esta gran aventura de llegar a Qatar, y dijimos, yo así, bueno, mi sueño siempre fue de conocer África, y qué mejor momento para hacerlo ahora. Así que bueno, acá estamos haciendo país, estuvimos primero en Sudáfrica, y después, bueno, ahora que es un poquito, ayer, justamente anoche, llegamos a la capital de Namibia, Winfrey, y bueno, estamos, vamos a tomar dos o tres días acá para acomodar bien las bicicletas, ordenar algunas cositas, hacer algunas excursiones, y ya sigue el viaje porque nos quedan 13 países más por adelante, casi seis meses más de viaje, y 9.500 kilómetros también para hasta ahí pedaleando. ¿Cuántos llevan ya, de hecho? ¿Cuántos kilómetros hasta ahí que están en Namibia? 1.500, sí, 1.500, un poquito más de 1.500. En Namibia, desde que entramos a Namibia hasta hoy, íbamos haciendo 800, que fue prácticamente todo desierto, y semidas desérticas de esta parte que hicimos por la ruta B1, que viene desde la frontera con Sudáfrica, hasta acá donde estamos ahora, hasta la capital, y la primera parte, la verdad que se hizo bastante dura. No, pero de Argentina, con respecto de la salida, ¿cuándo salieron de Argentina y cuántos kilómetros se llevan? Claro, nosotros salimos, empezamos nuestro viaje en Ciudad del Cabo, en Cape Town, ahí empezó nuestro viaje, la pedaleada, y vamos a cruzar directamente África y Medio Oriente, desde que no empezamos a pedalear desde Argentina, por una cuestión de, también yo en los otros viajes ya había hecho bastante, porque Latinoamérica y los países, en un momento, antes de que empezara la pandemia, la idea era salir de Argentina, ir hasta el norte de Brasil, de ahí volar a Europa, y empezar a bajar por Marruecos y darle la vuelta al continente africano, pero en un viaje prácticamente de dos años y medio, más o menos, dos años, y bueno, después de pandemia y todo de por medio, tuvimos que modificar algunas cosas, por eso decidimos darle prioridad y pedalear en el continente africano. O sea, se toman el avión y pedalean ahí. Empezamos a pedalear directamente, arrancamos acá, ya estamos en marcha, hace 25, 26 días hoy, que empezó nuestro viaje, y bueno, ahí vamos en camino. ¿Qué percances han tenido hasta el momento? Mecánicamente, bueno, algunos pinchazos, se rompió el descarrilador de los cambios de la bicicleta, después, bueno, Silvio, uno de los chicos se desgarró, ayer Seba le agarró un contracto de transporte en el cuadro, y dice, porque bueno, venimos pedaleando bastante, hacemos entre 80 y 100 kilómetros diarios, imagínate que venimos cruzando esta parte desértica de Namibia también, si bien es invierno, la temperatura está entre los 24 y 7 grados, más o menos, el sol pega muy fuerte durante el día, y a la noche hay temperaturas hasta casi bajo cero, se pone muy frío, así que bueno, también el esfuerzo físico de esta primera parte ha sido bastante duro. Escúchame, Lucas, venimos muy bien. ¿Y cuándo piensan llegar a Qatar? La idea es llegar entre el 10 y el 15 de noviembre, estar ya en la capital, ahí en el Merced, en Doha, y bueno, empezar a vivir todo lo que va a ser el Mundial. Escúchame, ¿tienen entradas? ¿Ya sacaste entradas? No hemos sacado nada todavía, no hemos... Pero bueno, estamos tratando también... No, primero, feliz día, feliz día para ustedes. Bueno, para eso, Lucas, para eso lo llamamos, para que ustedes desde África nos digan feliz día, para eso hemos llamado, Lucas. Un saludo enorme para todos los periodistas de Argentina, ahí que nos vienen haciendo la guantia full, así que bueno, gracias, gracias. Necesito hacerte una pregunta, escuchame una cosa. A ver. De laburar ni hablar, ¿no? No. Digo, no, porque yo sé que esto es un sacrificio enorme, pero ¿qué son? Cuatro tipos que más o menos tienen acomodada su economía que pueden darse estos gustos. O algún sponsor, por ahí algún sponsor. O si están esponsoreados, no sé. Somos todos millonarios. Eso. Igual que nosotros, así me gusta. Así me gusta que hablemos de millonario a millonario. ¿Millonario es en amor o millonario es en amor? Millonario es en amor, en experiencias, en momentos. ¿Están casados, están con familia o van conociendo a una mujer en cada país? Qué bárbaro, ¿no? No, mira, yo soy profe de educación física. Sí. Soy profe de educación física. Lea es escritor. Silvio es licenciado en turismo. Y Sebastián es creador audiovisual. Te digo una cosa. En la cancha nos cantaba en vacación. José Chatruc es el que le está saludando. Hola, agarren una pala, vayan a laburar. No, no, mentira. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Una pregunta rápida? Párate, termino y contigo. Dale. Bueno, mira, nosotros esto lo financiamos con algún sponsor. Pero la verdad que la parte más fuerte es toda la comunidad que tenemos de seguidores en arroba todo a pedal, que es la comunidad que estamos compartiendo el día a día de toda nuestra aventura. Y, bueno, ahí la gente nos va a poner también con alguna plataforma como Mateo Cito, Castecito, Transferencias. Hacemos sorteos, justamente ahora hacemos sorteos. Bueno, la vamos rebuscando y la verdad que es un viaje muy gasolero, muy gasolero. Nos vemos en Carpa, familia, iglesia, policía, bomberos. Nos vienen dando una mano. Tenemos un montón gente local. Y, bueno, la vamos llevando ahí como podemos. La verdad que, como te digo, la comunidad de todo pedal nos viene haciendo el agua antiazul y, bueno, así seguiremos. Y la idea también es plantar un arbolito por cada kilómetro que recorramos. Así que también estamos aportando esta granita de arena. ¿De qué parte de Córdoba son, Lucas? Yo soy, bueno, yo hace poquito estoy en Capital, pero yo soy de Toledo, que está pegadito a Córdoba Capital a 20 kilómetros. Y los otros tres chicos de Córdoba Capital, Silvio, Leandro y Sebastián. Y, bueno, estamos ahí representando también al team. Mira, te voy a presentar a Bayron Narif, que es un cordobés que vendió su auto para ir a conocer a Messi a Wembley. Hace unos años vive en Chile, pero la pasión por la celeste y blanca lo llevó a tener que vender su auto y viajar a Wembley a conocer, a verlo en cancha jugar a Messi. Y también es cordobés como ustedes. Bayron, ¿de qué lugar de Córdoba sos vos? Buenas tardes, Marcelo Palacios. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Bayron Narif. Como me presentó Marcelo, yo soy de Córdoba Capital. Bueno, a ver si termina en pariente. Lucas Ledesma, que está en este momento en Namibia, con tres locos más cordobeses, que están yendo en bicicleta al Mundial de Qatar. Se pueden saludar con Bayron Narif, que es el que vendió el auto para conocer a Messi en Wembley, jugando en cancha. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Ídolo, ídolo. Vos estás loco. O sea, vos estás loco. Muchos me han dicho eso. No, pero para Bayron, para, para, para. ¿Cómo te va a decir Lucas Ledesma que vos estás loco porque vendiste el auto y él que va al Mundial de Qatar en bicicleta y está por todos lados? Sin entrar y está en Namibia. Para, para. Yo creo que abrimos el teléfono y a la gente le preguntamos quién está más loco. Claro. Si Bayron que vendió el auto o si Lucas y los otros tres. Bueno, ¿saben qué? En realidad los cinco son cordobeses. Los cuatro que están yendo a Qatar en bicicleta y vos Bayron. Me parece que ese cordobés los transforma en unos locos bárbaros ustedes. Bayron. Somos dos locos en la selección. Eso está claro. Lucas, te mando un abrazo y dale, dale. Dale, en un par de... Y dale, dale, en un...